Anteriormente, nosotros desconocemos el cultivo de garbanzo. Somos 71 productores, más mujeres que hombres. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que el proyecto nos ha llevado el conocimiento de cómo sembrar y estamos dando cuenta que es un cultivo fácil de sembrar, fácil de mantenerlo porque no se requiere mucho esfuerzo. El proyecto nos ha ayudado a abrir más ventanas de oportunidades para buscar mercados y también nos ha empoderado como mujeres de tener la oportunidad de hacer un convenio o un contrato con empresas grandes que están interesadas en comprar nuestro producto. Nosotros como Yumus Foods, al ser nuestro rol principal el comprador de este cultivo y el comprador mayoritario, resolvemos ese problema para los pequeños agricultores. Ya no tienen que buscar en dónde vender la innovación y el nuevo conocimiento y las cosas interesantes que están haciendo. Gracias. 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 Gracias.